Bueno, mi querida colega, que la conozco de tanto tiempo, así es. Hoy, 4 de noviembre, es el Día de la Antía Carlos Pacense, mediante una ordenanza dada por el Consejo de Representantes 4.360, al Decreto 967, y también con el Superior Gobierno de la Provincia de Córdoba por el Ministerio de Educación, para que sea este día ya institucionalizado. En vez de estar Montesinos Blanco aquí, que hace 10 años comenzamos con un grupo de gente que nació y se inscribió en Carlos Pacense, tiene que ser la Intendencia, porque esto ya pertenece a la Intendencia de Villa Carlos Pacense. Pero tenemos que tener nuestro día, Chañar Ladeado lo tiene, Chañar Pozo lo tiene, Árbol Quebrado también lo tiene, Pozo Verde lo tiene. Cualquier pueblito, no demoró nada, pueblito, pueblo de Argentina, tiene su fiesta. ¿Por qué nosotros no tener también nuestra fiesta de la identidad carlospacense? Un abrazo grande a todos los de Carlos Paz. Acuérdense que acá no nos divide la religión, no nos divide la política, solamente nos une el sentimiento de querer a nuestra ciudad de Villa Carlos Paz. Qué importante esto, Indio, ¿no? ¿Ves que la gente lo acepta, apropiando de la identidad carlospacense? De a poquito, usted sabe que es un pueblo muy fenicio este, acá no nos viene la gente y vino a hacer plata, pero ya mucha gente, ya nació acá hace muchos años y lo quiere a Villa Carlos Paz. Entonces toda esa gente, con solo ese sentimiento de a poquito, nos vamos a ir uniendo, aunque más no sea en una fiesta al año, para reconocernos, para vernos, porque es triste ver todos los días en Facebook o en los medios de comunicación, cuando un vecino antiguo de Villa Carlos Paz se nos va adelantando. Entonces tenemos que juntarnos un poco más.